Partido que lo habéis intentado de todas formas, el Betis se ha defendido bien y ha sido imposible, ¿no? Sí, la verdad que sí, nosotros hemos hecho el partido que teníamos previsto hacer, que era el presionar arriba e intentar tener ocasiones. Las hemos tenido, no hemos podido meterlas y bueno, al final ellos han tenido dos o tres y han conseguido meter. Y al final esto es el fútbol, ¿no? El marcar goles. ¿Os esperabais a un Betis así, que estaba colista, que fue del empate en Valladolid, que ha dado una buena imagen? ¿Cómo esperabais al equipo? Sí, yo sabía que el equipo del Betis tenía un... tiene un gran equipo, tiene grandísimos, buenos jugadores. Lo malo que en Liga pues no tienen la suerte, no tienen la suerte de que les entre la pelota como hoy, pero es un gran equipo, yo creo que va a pelear, ¿no? ¿Y qué tal ha sido el reencuentro con antiguos compañeros, volver a pisar el Villamarín? La verdad que aquí tengo muchísimos recuerdos y la mayoría, por no decirte todas, son buenas y la verdad que es bonito, ¿no? Volver y además que la afición, pues quieras o no, me ha apoyado, ¿no? Muchas gracias, vaya. A vosotros.